una de las oraciones que más ama la iglesia es sin duda el tedeum es una oración hermosa atribuida a san ambrosio y a san agustín la tradición dice que cuando san ambrosio estaba bautizando a san agustín movido por el espíritu santo inició este himno y san agustín iba contestándolo es una hermosa oración de acción de gracias a dios vamos pues a hacer esta oración tan antigua y tan hermosa del tedeum en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor dios eterno alegres te cantamos a ti nuestra alabanza a ti padre del cielo te aclama la creación postrados ante ti los ángeles te adoran y cantan sin cesar santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria a ti señor te alaba el coro celestial de los apóstoles la multitud de los profetas te enaltece y el ejército glorioso de los mártires te aclama a ti la iglesia santa por todos los confines extendida con júbilo te adora y canta tu grandeza padre infinitamente santo hijo eterno unigénito de dios santo espíritu de amor y de consuelo oh cristo tú eres el rey de la gloria tú el hijo y la palabra del padre tú el rey de toda la creación tú para salvar al hombre tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del padre tú vendrás algún día como juez universal muéstrate pues amigo y defensor de los hombres que salvaste y recibelos por siempre allá en tu reino con tus santos y elegidos salva a tu pueblo señor y bendice a tu heredad sé su pastor y guíalos por siempre día tras día te bendeciremos y alabaremos tu nombre por siempre jamás dígnate señor guardarnos de pecado en este día ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros que tu misericordia señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti a ti señor me acojo no quede yo nunca defraudado amén el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre amén gracias